Neil Magny y Shavkat Rahmonov tendrá lugar este sábado y me parece una pelea bastante llamativa por las expectativas que ha creado Rahmonov. Este peleador está invicto en toda su carrera de MMA y ahora enfrentará a Neil Magny que es un peleador a quien no parece importarle a quien le pongan enfrente, él peleará. Magny es un peleador que tiene muchísimo mérito porque es la persona que levanta la mano cuando hay una pelea a la que le falta una persona, como cuando Chimaev no estaba rankeado y se decía que no tenía un oponente, Magny lo estaba llamando. Desde ahorita lo digo, pienso que Rahmonov podrá obtener una victoria, a Carlton Harris logró noquearlo con una spinning hook kick, contra Alex Oliveira vio la oportunidad de ir por una guillotina y no lo pensó, simplemente fue por ella y terminó sometiéndola. Michelle Prasares también cayó ante Rahmonov por medio de un rear unique choke. Rahmonov es veloz, tiene poder, precisión y no toma riesgos innecesarios, cada golpe que lanza lleva una trayectoria ya pensada y no es alguien que se riesgue de más, ataca cuando sabe que puede causar daño, su patrón es bastante llamativo y tiene bastante poder en sus piernas. Magny tiene un oponente muy duro enfrente y tengo mis dudas, especialmente porque lució bastante flojo en su última pelea contra Max Griffin, que aunque fue una victoria, no fue su mejor desempeño. No le quitaré el hecho de que es un peleador que maneja volumen y tiene un cardio para ir a tres asaltos sin problema, tiene mucha experiencia compitiendo contra peleadores de alto nivel en la UFC, no obstante, cuando enfrenta un nivel de competencia alto, se queda corto. Es resistente y puede soportar algunos golpes, pero siendo honesto, tendría más posibilidades de ganar si estuvieran a pelear los cinco asaltos. Nunca hemos visto a Rakmonov a un cuarto o quinto asalto y solamente una vez en su carrera llegó al tercero. Sin embargo, no sé cómo reaccionaría en una pelea a cinco asaltos donde tiene que preocuparse por su cardio, principalmente porque Magny puede soportar castigo. No estoy diciendo que no pueda ser noqueado, sin embargo, Magny puede aguantar. Rakmonov es un peleador completo que puede noquear o someter. Es una pelea en la que demostrará que está al nivel de los tops de la división, pues aunque está rankeado es el número 15 y pienso que podría lastimar a Magny para después someterlo. Shavkat, cuando ve que sus oponentes están heridos, no se desboca y tiene la cualidad de pensar qué hacer después. Cuando tiene lastimados a sus oponentes, busca la manera de tener una ventaja y puede terminar sometiendo. En este caso veo a Magny siendo tocado por Rakmonov, después Magny va por el shoot para no recibir más castigo, pero Rakmonov encuentra su cuello y termina siendo sometido por una guillotina. Magny se desempeña bien contra strikers técnicos que se apegan a un estilo y no tienen ese estilo como Rakmonov. Es por eso que Rakmonov representa un peligro para Magny, porque cuando le pones enfrente a alguien como Rafael Dos Anjos, que no tiene miedo de usar el grappling, ir al clinch, intercambiar y mezcla bien todas sus herramientas, Magny suele tener problemas. Ese es el tipo de peleador que Shavkat Rakmonov es, alguien que se desempeña bien en todo terreno, pero además tiene poder y tiene velocidad. Magny es uno de los peleadores menos favoritos en esta cartelera y no es para menos. Las personas tienen confianza en que Shavkat finalizará la pelea y el mismo Rakmonov tiene confianza en que puede ganar. Está invicto, 15 finalizaciones. Eso le da un nivel de confianza completamente diferente. Ahora, tampoco podemos decir que Rakmonov sea un peleador perfecto, contra Farid Umovilov, que fue la única pelea que hemos visto en que llegó a tres asaltos, fue derribado y la pasó bastante mal en la lona en el segundo asalto e incluso fue salvado por la campana. De hecho, en esa pelea recibió un golpe bastante contundente antes de ir a la lona y estuvo tocado. Volvió en el tercer asalto para obtener la victoria, pero sí, la pasó bastante mal. Así que también ha atravesado la adversidad en su carrera y ese tipo de situaciones dan un montón de experiencia para futuros combates. Esto es algo que no hemos visto, por ejemplo, con Hamza Chimaev, que no atravesó la adversidad durante bastantes peleas hasta que enfrentó a Gilbert Burns. Mi punto es que Rakmonov es alguien que puede volver de un round en el que estuvo cerca de ser finalizado y obtener la victoria. El hecho de que ya haya estado aquí nos da certidumbre de que sabe qué hacer, a diferencia de Chimaev contra Burns, que había tenido presentaciones cerca de ser perfectas y cuando lo vimos contra Burns, todos estábamos preocupados porque nunca habíamos visto que recibiera tantos golpes o que alguien le defendiera los derribos de esa manera. Dicho todo esto, Shavkat es muy bueno contra la malla y Stone de Magni hace la mayor parte de su lucha. Sin embargo, me inclino a ser Rakmonov para obtener la victoria y en verdad pienso que logrará hacerlo, ya sea por nocaut en el primer asalto o sumisión por Guillotine en el segundo. Pero como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes, así que cuéntenme en los comentarios, ¿quién va a llevarse la victoria en esta pelea? Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!